Grupo Boxart Multimedia presenta Grupo Boxart Multimedia ¡Gracias! 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 Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido, ese ensomple que busca en donde hacer nido. Todo reilete te engaña la vista al girar. Bailan son el tequila y de su valentía es Gilete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan su andar Es un sol con tenacho y sarape del helado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes, con la lluvia Se baña su piel morera Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan su andar Baila el sol del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con tenacho y sarape del helado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Es un sol con tenacho y sarape del helado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Que en las noches se viste de charro Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni verso, rima o prosa Quizá con una rosa te lo pueda decir No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa?